Campeonato Paraguayo de Remo se realizará la fecha única en la ciudad de Encarnación para este fin de semana. Tenemos la invitación de un club de pesca de Uruguay, que es el club de pesca Paysandú, que va a venir a competir también con los competidores de lo que son del Paraguay, de todo el Paraguay. El inicio de esta fecha nos llena de orgullo, ya que la parte de Remo siempre se distinguió a nivel Paraguay, porque ha competido en todos los torneos paraguayos, y esta vez nos toca competir en este torneo que es muy importante para nosotros. Un desafío más, el más importante dentro del campeonato nacional. Tenemos que entender, comprender que entre el certamen paraguayo tenemos nueve fechas de campeonato nacional, y uno que es el campeonato paraguayo, así como se organiza el campeonato argentino, el uruguayo, bueno, todos son en una sola fecha. Nosotros tenemos el más importante este año, que es para nosotros principalmente, porque es nuestra fecha, lo hacemos acá en Encarnación, y bueno, con la colaboración de la municipalidad, la gobernación, la comisión directiva de nuestro club, el presidente Rey Martínez, que están apoyando de forma constante todo lo que fue este proceso de nueve fechas, que ya lo hemos hecho en todo el año, con más de 50 medallas sumadas por parte de los chicos, para nosotros es un logro y un resultado positivo, muy grande para nuestro club, y principalmente para el Remo Itapuense. Dentro de nuestro plantel deportivo, están chicos de Capitán Miranda, de otros lugares, no solamente de Encarnación, así que nuestro aporte es departamental para todo el Remo, ¿no? Y bueno, nuestro desafío actual es el campeonato paraguayo de Remo 2023, que culmina las actividades de la Federación Paraguaya de Remo. ¿Qué fecha sería? Sería una sola fecha, serían dos fechas, que serían el 25 y 26, este fin de semana, serían dos días, el día sábado comenzaría todas las 14 horas, con 20 regatas, 20 pasadas, en competencias, en diferentes modalidades, y luego el día 2, que sería el domingo, comienzan las actividades a las 8, con 22 regatas, terminando aproximadamente a las 12 horas. Este año tendremos la participación del Club Deportivo Puerto Sajonia, el Club Biwa, el Club Paraguayo Alemán, el YAT y el Club Paraguayo, que son los clubes de la capital, Departamento Central, se suman también el Club Regatas del Este, lógicamente Club Pacucoá, cerrando lo que es todos los clubes del Paraguay, y se suma también el Club Paisandú, Club de Pescadores Paisandú, que es un club de 100 años de historia en el Remo. Nosotros acá en la Nación, si bien el club tiene varios años, nosotros el Remo, bueno, comenzó en el 2014, y somos un poquito novel en el tema, pero ya lógicamente con varios chicos, varias medallas y copas. Este sábado 25 y domingo 26 de noviembre, se realizará en la Ciudad de Encarnación el Campeonato Único Nacional de la Federación Paraguay de Remo, donde tendrán clubes de la capital del país, de Ciudad del Este, y un club de la República Oriental del Uruguay.